A ver, estoy aquí con la oficial de tránsito de Cautitlán, quiero que me diga, quiero que me diga bajo a qué argumento y bajo a qué reglamento me va a checar mi verificación. Usted me dice bajo qué argumento y yo sin problema le accedo a los papeles, pero dígame bajo qué argumento y bajo a qué reglamento. Enseñame el reglamento donde me dice que le tengo que enseñar. No, 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 no tiene que enseñar bajo un reglamento, señor. El reglamento donde me dice que le tengo que enseñar mi papeleta. Si usted nos dice el reglamento con todo el mundo. No, aquí está la verificación, enséñame su reglamento donde tiene la papeleta. Ajá, enséñame la papeleta. No, enséñame el reglamento. Primero, reglamento. No hay por qué pelear. No, no, no estoy peleando. Al final de cuentas, digo, yo no tengo la culpa de que le dé la las mía. Todos aquí en Cautitlán y Cautitlán y Scali son igualitos, ya tengo todas las... Mire, caballero, no tengo por qué discutir con esto. Ni yo con usted. Yo únicamente le estoy dando su reglamento. Usted dígame, ¿bajo qué argumento? No, está malito, enséñame su reglamento para que yo me pueda... No, no me voy a dejar. No, 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 no se los voy a enseñar. Si le acabo de hacer el cambio, estoy tramitando el cambio de propietario de la tarjeta de circulación, si no, me votaría la verificación. O sea, no, no, enséñame por qué vota. Enséñame cómo vota. ¿Cuál ya, Beti? Sí, ya.